en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible. ¡Yúble, somos el bueno, la mala y el feo! Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Somos el bueno, la mala y el feo. Puro show. Porque todos tenemos una historia. Tú me gustas mucho. Sí, Nacho, pero lo de nosotros no puede ser. ¿Por qué no, hombre? Pues si tú me lo pides, yo te lo doy. Y unas más chidas que otras. Pero es que a Mariana le pegó esta cita. Sí, pero ella me volteó primero. Porque tú me insultaste. Pero usted fue la que pasó toda la broma. En el bueno, la mala y el feo presentamos Historias de la Vida No Real. En esta historia de la Vida No Real hay niños que son muy, muy, muy precoces. Muy vivos. Son muy... Léperos. Léperos. Ándale. Bien baquetones. Baquetones. Gente vivida en el barrio, en la calle. Pues este niño era uno de esos, tremendo el niño. Híjole. ¿Qué pasó, Andresito? ¿Eh? ¿Qué rayos, loco? A ver, oye, ¿por qué traes tanto dinero? Nada más. Un billete de 100 dólares, Andresito. Papá. ¿Esa es tu voz de niño, güey? ¿No tienes voz de niño? ¿Nunca fuiste niño? No, me sale bien ronca. Me sale más ronca que la de ahorita. Oye, oye. ¿Estás bien, güey? A ver, échale, échale, échale. Desde niño tenía tuberculosis, yo creo. A ver, échale. ¿Qué onda, loco? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo, loco? ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? No, pues aquí nomás, mira. Órale. Uno de 100, loco. ¿Y yo? ¿De dónde sacaste tanto dinero si estás rete chiquito tú a tus siete añitos, mijo? Guacha. Eh. Mira, vi un don que estaba saliendo de allá del burdel, del hace copas, loco. Ahí donde venden perico y todo, y las viejas. ¿Qué? Sí, todo, loco. Ahí las doñas bailas con ellas y le das cinco pesos, loco. Cinco bolas. Y bailan una rola y te dejan arrasajar, loco. Sí, sí, sí. Fichera se les conoce. Y esas, esas, loco. Sí, sí, sí. Y lo vi al don y le dije, ay, ay. Porque yo estaba afuera, loco. Ajá, sí. Y el don iba saliendo. ¿Y qué haces tú afuera de un burdel, mijo, a tus siete añitos? No, pa, ahí estaba parado nomás con una pata en la pared y la otra en el suelo. Así me gusta tirar rollo, loco, que te corta. No, 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 yo nomás digo. Ah, bueno, la voz de niño, ¿verdad? Sí. Y le dije, oiga, don. ¿Qué pasó, muchachos? Ya se lo quiso. Adentro venden de todo, ¿verdad? Shhh, cállate, hijo. Ten. No le digas nada, ten. Cien bolas. Ah, y así fue como te dieron cien dólares. Abuelita. Mijo, pero eso está mal, mijo. ¿Por qué? Eso es extorsión. No, 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 no. A ver, a ver, ay, mira. ¿Cómo? Tráeme. ¿Traes otros cien dólares todavía? Sí. Más dinero todavía. ¿De dónde sacaste esos otros cien dólares? A ver. Es que cuando vi que iba a dar el don caminando para donde iba. Eh. Porque iba para un lado, ¿no? Dije, ay, donde este güey. Ah, que se mete una. Güey. Lo seguiste. A su cantón. Lo seguiste, mijo. Lo seguí. No. Le dije, oiga, don. Y le dice, ay, dice, ¿qué pasó, muchacho? Sé lo que hizo allá y ahora sé dónde vive. Ay, que la huelga. Y me dijo, shhh, cállate, güey. Y dice, toma otro cien bolas. Ah. Y así fue como conseguiste estos doscientos dólares. O sí, ¿no? Muy mal, mijo, muy mal. Muy mal, mijo. ¿Por qué? Estás dando un muy mal ejemplo. Ese dinero lo recibiste de una manera pecaminosa. ¿Eh? Es más, te me vas ahorita a la iglesia porque si no tu alma se va a condenar, hijo mío. No, neta. Entonces vete a la iglesia. Chale. Y confiésate con el padre lo que hiciste. Órale, ¿eh? Y además, y le vas y le entregas al padrecito como limosna los doscientos dólares. ¿Neta? Sí, todo. Para que tu alma, para que tu alma se sane, hijo mío. Ah, bueno. Ahí va el niño, ahí va el niño a la iglesia. Ahí voy caminando. Ponme pasos chiquitos. Pasito. Ah, no. Entrando a la iglesia, vamos. Ah, pues iba descalzo, ¿verdad? Ya nada más. ¿Otra vez tú, enmaizado? ¡Ah! Tamillas, ¿dónde trabajas, eh? ¡Ah! ¡Pues yo tengo otro de cien! Órale, no, no, compas. A ver, ¿qué artista no canta? Que tú pienses, y es famoso, y se para en un escenario, y la gente paga, y todo el rollo. Digo, obviamente, han de tener un estilo, han de tener algo. 1-8-5-5-5-3-70-31-0-0. A ver, tenemos a Miguel con nosotros. Ese es mi Miki. Carnalito, ¿qué artista crees tú que no canta? Mira, no canta, este, Badmany, Chiqui Rivera, no toca nada. Yo toqué en el 86, yo le ayudé a Miramar, yo era de escuchar a los músicos, los ángulos negros, para que sepa, yo tocaba la batería. ¿Con el conjunto Miramar? Bien difícil, bien difícil antes que tú llegaras a algo ahorita. ¿Qué? No traen nada de estos chamacos, ni peso pluma, nada de eso, no, no, no. Oye, Chalino Sánchez no canta. No, no cantaba, pero tenía carisma y tenía un estilo. Pedro Infante no cantaba mucho, pero tenía su estilo y el carisma. No, Pedro Infante sí cantaba. ¿Pero Infante no canta? No, sí, sí cantaba. No, no canta, ya murió. Ay, vamos. Pedro Infante no cantaba mejor Jorge Negrete, si te fijas bien. No, no, bueno, pero Pedro Infante sí cantaba, Miguel, o sea... Un baterista no tiene opinión, esos nomás son buenos para pegarle a los botes y esas cosas. Estos no saben nada de música. No, sí saben. Los que tocan la batería no saben de música. Yo le hice segunda a... Yo le hice segunda a los pasteles verdes en Recuerdos de una Noche con Éxitos, compadre. ¿Neta? Y al conjunto Miramar. ¿Quién es el conjunto Miramar? Una lágrima y un recuerdo. Cuando nadie te quiera... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Síguele, síguele, güey. ¡Síguele, güey! ¡Síguele, síguele! No, pero mira, Amalia Mendoza, la tarea... Hola, Beltrán, mujeres feas, pero qué bucelón tenían. Sí. Viejas feas, pero qué bien cantaban. A ver, mira, tenemos a Grisel con nosotros. Hola, Grisel. Los tigres no cantan tampoco. Ey, 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 bájenle, bájenle más respetito, más respetito, compadre. ¡Hola, Grisel! Grisel a la una, Grisel a las dos. Bueno. ¡Grisel! Grisel. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Contesta, mija. ¿Qué rollo? ¿Qué artista no canta para ti, Grisel? ¿Karineon? ¡No! ¿Es el que mejor canta ahorita? Sí canta, Karine. No, tiene la voz bien bonita, el vato educadota. En mi mente estás, olvidándome, y a mi lado mi necesidad. ¡Vamos! ¡Entre dientes! ¡Cálmate tú! ¡Karineon se canta! ¡Vale a la burla, güey! Que les suelten. Igual que el de Intocable, haciéndole burla, güey. A ver, Grisel. ¿Por qué dice...? Se fue. Se fue, Grisel. Bueno, a ver, Roberto. Hola, Robert, ¿qué meteo? ¿Qué, no le dieron un boleto a la gripe? ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! ¡Cuacuacuac! Digo que el conejo malo. El que canta, no lo tiene que ser perfecto. ¡Perfecto! 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 ¡Pero ese rap, ese rap o cantar! ¡Yay, yay, yay! Así canta, así canta. A ver, ¿y por qué no te gusta? O sea, ¿piensas que no trae nada el conejito malo o qué? No, la neta, no, porque ¿cómo que el pelón o el pelón? ¿Esto no van a poner en los partidos de fútbol o metió gol o... Oye, pero estamos de acuerdo en algo. El vato llena estadios multimillonarios. Es más, creo que le acaba de decir no, muchachos, al Super Bowl del año que entra. ¿Qué? ¿Por qué? Que porque no le iban a pagar, supuestamente. Ah, no, sí, güey. Y le dijeron, no, güey, pero la exposición dijo... Todos cantan gratis, ¿para qué le quieren la exposición, güey? La exposición, yo ya tengo mucho, güey. ¿Y es cierto? ¡Yay, yay, yay, yay! ¿Y es cierto? Me llamaba Talía, tengo una colombiana que me pide todo lo que... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! A ver, bueno, entonces, ¿cuál es el secreto de Bad Bunny? Sí, 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 sí. Y se dice que sí canta bonito, güey. ¡Canta el vato! Roberto, ¿por qué crees que le va tan bien a Bad Bunny? Pues es que le están invirtiendo ferias, yo pienso, alguien por ahí. Siempre el movimiento es... ¡Aquí está la gente de yo! Oye, carnal, ¿y tienes hermanas, hijas, tu esposa le gusta? ¿Algo así, Robert o no? Sí, sí, tengo hermanas y mi familia y todo eso, pues no lo apoyamos. No lo van a apoyar tus hermanas, güey. Si están morras y lo apoyan No canta bien, pero tiene su flowcito El vato tiene Tenemos a Lili con nosotros Hola Lili Buenos días, buenos días chiquillos Arriba la América No, 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 mija, por favor Tú sí sabes de buenos equipos, mi amor Es muy temprano, Lili ¿Qué artista no canta pa' ti? A ver ¿Cómo que no? ¿Cómo no? ¿Qué es eso de Compa, que le parece esa morra Y te la sabes toda Esa morra La que anda bailando su Estos son los de eslabón Pero bueno, ahí viene peso Oye Lili, pero ¿Estás de acuerdo que ahorita está muy de moda Peso Pluma? Entonces, ¿qué tendrá Que jala tanta gente? Es que son los chiquillos Tontos Bueno, hasta los El chiquillo que yo veo aquí Es el pelo de peso pluma El pelo de peso pluma Dije, Dios mío Son ídolos Son los nuevos ídolos Mijita La música cambió Aparte de feo La hombre se tiene todas las veces Se lo juro, canta feo Está feo Es la moda Es la moda, mi hija Es la moda Y los buquis con el pelo largo Y los tigres También ¿Cómo de esos no se quejan? Y los temerindios ¿Dónde acaba mi peso pluma? Los temerarios Horribles ¿Qué artista no canta? 1-855-370-3100 No hablen de tigres No hablen de temerarios Son pilares de la música mexicana Estás escuchando el podcast Del bueno, la mala y el feo Donde tenemos la trampa La enchufada Mucho cotorreo A ver, paisano, comadre ¿Qué artista no canta? De plano 1-855-370-3100 A ver, tenemos a mi compito El troquero ¿Ese es mi troquero? ¿Locochón? Para ti La neta ¿Qué artista no canta, güey? Mira Yo sé que es puro show Pero pues que no canta Ninguno de los que cantan Dice que cantan Correos tumbados Eso no cantan Son puros Son puros ladridos de perros No sé Como la de mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Oye, creo que no A la alberca, camarada Pero les va bien Y andan llenando estadios y todo ¿Qué será? Veniendo Querían Feria Indiscutiblemente Es una tendencia Es una tendencia Pero tú estás preguntando Para ti ¿Quién no canta? Sí, sí, sí Los que te responden Para mí este no canta Para mí este no canta Y referente al compa ese Que dijo que Pedro Infante No cantaba Pedro Infante sí cantaba Sí, claro que sí Sí, claro que sí Sí cantaba O sea, tenía su estilo Y tenía sus tonos Que nadie se los ha igualado Hasta la época Su voz interna La ignorancia bruta A ver, mira Tenemos a El Memín Ese es mi Memín ¿Qué me ha quedado? Caralito, ¿qué artista para ti? De plano no canta O sea, ¿qué rollo? Mira, mira Pelón Hay varios, hay varios Yo, yo, yo Yo desde que era bailarín Me ha gustado la música Ese, está, por ejemplo En este inventado No, no quiero ni inventar Tu nombre me cae gordo José Torres ¡No! O sea, me quieran matar A que gente batallosa No dejan de molestar Siempre están mandando pizza Donde iremos a pagar Llegó la pizza Llegó la pizza Llegó la pizza Oye, oye, Memín Y no te gusta este vato ¿Qué rollo? No estén hablando de él Nos va a echar en las redes sociales Babosos No, 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 no Mira, mira, mira Cuando yo era bailarín Tu pelón Una de las que no hacía nada Y que ya andaban los camerinos Ahí con todas las bandas Era Ana Bárbara Nomás andaba con una cámara Yo la conocí en persona Yo hablaba con ella Y ahora Dime dónde está ¿Quién la subió al estrellazo? No, sí canta Ana Bárbara Sí, sí canta Todavía un beso de noche buena Que termine el año nuevo No, sí canta Espérate, Memín Pero estás diciendo que no canta O que era grupi Ahorita ya canta Pero antes que hacían O sea, sí son Pero antes sí cantaban ¿Cómo no? La reina grupera, papi No, pelón No, yo la conocí en persona Cuando andaba con su cámara Nomás en los camerinos Está bien Así se empieza, güey Le hicieron el paro, pelón Pero así se empieza Güey, el pelón Andaba en los conciertos Los cantantes que sí cantan Y te los va a nombrar A ver Tú lo preciado Sí El coyote También El de los caminantes ¿Quién? El de los yonis La chamacona Y aquí ya murió Para descanse El de los amacuna Murió Ajá Hola, buenos días Buenos días, Lucí ¡Eh, Lucí! ¿Qué rollo? ¿Qué artista no canta para ti, mi amor? A ver Bueno, para mí no canta Larry Hernández No canta ¡Ja! 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 Aquí tenemos un espeso en música, ¿eh? A ver, para mí Lucy, ¿por qué dices que no canta Lucy? A ver Porque cuando... Porque no puede dar los tonos Y luego hasta se agarra el estómago Y se agacha A ver si le salen los gritos Y no le sale nada ¿Por qué salir de aquí? No le sale nada Dice, lo voy a buscar Llenabas mi cuerpo entero de placer ¿No canta? ¿Tú qué muestra? ¿No de veras? ¿No le llega? ¿No le llega músico? Sí Yo le diste en vivo Ahora, Lucy, pregunta ¿Por qué piensas que entonces, o sea, le va bien? Llena, pues no, no estadios ni nada Pero clubs y todo eso Pues es que la gente a veces somos como medio ingenua, ¿no? Tratamos, bueno Trata uno de idolatrar a alguien o algo Y pues también como su show Estaba medio chafa No, pues no Eso quiere decir que tú lo has ido a ver, Lucy ¿Pagaste un boleto para verlo? No, no, yo es que ¿Entonces cómo sabes? Normalmente en los cortos de televisión A veces se te anuncian su serie o algo más No porque yo la seleccione Y me ha tocado ver sus conciertos Pero por televisión Pero igual, o sea, hagan memoria Otra vez que lo vuelvan a escuchar Ok Fíjense cómo sufre para poder dar la voz A ver, mira, tenemos a Arturo con nosotros ¡Eso es mi Arturo! No son gachos con los artistas Saludos, Arturo ¿Qué artista no canta, güey? Pues ahí lista, mira, está Alberto Quintanilla Está el Peso Pluma Está el Juan Rivera ¿Cuál es Juan canta? Juan Rivera, claro que canta Una sola, ya contento y le creía ¿Él es Juan Rivera? A esta vida ingrata No le importo herirme tanto Maldita sea Oye, quítale, güey, nos van Le van a cambiar A ver, Arturo Pero pues ahí la llevan Llenando clubs y todo eso ¿Algo tendrá? ¿Algo tendrá, Arturo? Ah, pues sí, pues el Juan Rivera Hace fama por el apellido Ajá El Peso Pluma necesita quedarse En lo que ya consiguió Como que a él le queda mejor La cumbia y el reggaetón ¿Oh, sí? No ha corrido, ¿no? Ni nada La cumbia No, ha corrido tumbado Parece sonso La malinche, le deberían de decir La malinche ¡Oh! ¡Ay, buena manera! A ver, tenemos a Jorge ¡Ese es mi Jorge! Es mi ídolo, el perro ¡Ey, loco! ¿Andas pedo o qué perro yo? No, anda, espera Usted está poniendo una botella ¿Quién una? ¡Ah, no! ¿Qué artista no canta para ti, mano? Para mí cada vez que lo escucho Tengo que pagar la radio Con el grupo firma ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo que lo canta? ¡Está loco! ¡En tu perra vida! Edwin sí canta, ¿no, güey? No, 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 no Parece que le está poniendo más emocionado a su chocolate Espérate, ¿pero qué es lo que no te gusta de grupo firme? Para empezar, se viste como un payaso ¿Y eso qué tiene que ver, güey? ¡La cantada, güey! Eso no tiene que ver con la cantada A ver Hombre No sé, la voz de él Prefiero escuchar mil veces a feo que a él Ah, mi hijo Espera que te voy a usar un par de boletos Para que vas a verlo No, gracias, prefiero Si tú me pagas para verte a cantar Prefiero verte a cantar a ti ¡Oh, qué, 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 qué! ¡Pero el feo no canta! ¡Yo ladro! ¡El feo nomás me rea como los borregos! ¡Ay, no! Aguas Normalmente entierran en los cementerios Ya está cambiando todo Te puede enterrar Ahorita te vas a sorprender cuando te digas ¿Cómo? ¿Cómo te pueden enterrar? Te van a enterrar Cuando te mueras Te pueden enterrar en varios lugares En varios lugares No, no más en el cementerio Te van a dar a escoger ¿Dónde quieres? Cementerio Que lo cremen y avienten las cenizas al mar Pero la otra manera te vas a sorprender ¿Y tú dónde quieres que te enterremos? Ahí, ahí en mi casa A ver, regresamos con todas las noticias Póngase a pensar Dónde le gustaría que lo enterraran Oiga ¿Tú pensas? ¿Ya has pensado eso? Ya, ya he pensado Muchas cosas No, pues con razón huele a como a quemado El cerebro como que lo estás forzando mucho A mí me van a cremar y me van a aventar Pero Hay una nueva No es nueva Sino que ya ha existido No más que la gente Le zacatea O no está muy bien informada Hay una compañía Una Una mortuoria Aquí en Long Beach, California Ajá Que se dedica a este tipo de servicio Porque hay gente Que no tiene tanto dinero Para un funeral Y hay otros que lo hacen por Porque era un deseo de ellos en vida Un funeral normal Un entierro normal Te cuesta como 20 mil 30 mil bolas Yo creo que un poquito menos 50 Yo creo que un poquito menos Pero si si es de unos 20 tal vez Ponle 20 Pero este tipo Algo tranquis Este tipo de entierro Te cuesta entre 5 mil A 10 mil Ok Y donde te van a enterrar A ver A ver Ahí te va Te consiguen una caja Semibiodegradable Ok La cae el ataúd Que no contamine mucho Y luego O sea de cartoncito Pues de algún material Que se deshaga Pues que no Que no Que no va a estar ahí Tanto para no contaminar el área Ok Te meten ahí en la cajita Bye bye Al fondo del mar Órale Güey Y se está volviendo muy popular Al fondo del mar Que cuesta Entre 5 y 10 mil Depende el bote Que renten Y la fregada Te van a estar Te van a estar comiendo los pececitos Pues si güey Que tiene que ver Conmigo si van a durar Un buen los pececitos No Van a andar diabéticos Los pobres güeyes Va a salir un salmón azucarado Y les van a picar las muelas ¿Dónde le gustaría a ustedes Que lo enterraran? Mucha gente dice Ay por qué no nos decían De este Si les han avisado Nomás que la gente Es bien piratona No quieren pensar Que lo van a aventar En un ataúd al mar La gente se conforma La gente se conforma con lo Con lo que ya sabe Lo normal Que un hoyo y la entierran Un hoyo y la entierran O la crematoria También es muy normal Que te cremen Y te avienten al mar Todo va con permiso Y todo ese pedo Como por ejemplo Yo tengo un tío Que su último deseo Era que lo cremaran Y que lo echaran en un río En el río donde le gustaba Pescar, nadar Y todo el rollo Está chido, está chido ¿A ti cómo te gustaría Que te enterráramos? A mí me gustaría Que me quemaran El día de mañana Y me aventaran ¿Qué? Las cenizas en el mar No Que te quemáramos Que se la hierba el viento Cremaran Por eso que te quemaran No güey No feo Pero pues con toda la grasa Que tienes en la panza Mira Va a oler a carnita Vamos a llegar Güey Como a los tres días Buenas tardes Venimos por Por nuestro amigo El feo Ah, señor Sí Fíjense que Otra dos semanas Sigue ardiendo Dele chance Pero por qué No ¿Por qué están los pescaditos? Tanta grasa que tiene el señor Los pescados Van a hacer una fiesta Le dirá Ya viene la carne asada Al pelón ¿Dónde le gustaría Que lo enterrara? Ahora que Le empieza a dar el diabetes Bien machín Y se empieza a despedazar Espérame Ahí te va Ahí te va Antes Antes No No Juntar Las piezas En una bolsa Para empezar Sí Ahora que se te empiecen A caer los deditos No, no Así Guárdamelos güey No seas cacho ¿Es para qué? Gracias por escuchar el podcast De El bueno, la mala y el feo Puro show En la siguiente temporada De En boca cerrada Y hoy se dio a conocer Que son más de 15 Las chicas o las niñas Y que viajan De un lado al otro Con Sergio Y con Gloria Trevi Déjame llevarlo a un hospital Por favor Creo que es lo mejor Que puedo hacer En las condiciones En las que Sergio Lo obligaba a vivir No hubiera soportado El siguiente invierno En España Lo que nunca se dijo Sobre el caso Trevi Andrade Por Raquenel Mari Boquitas Escucha la segunda temporada En donde sea Que escuches podcast Para enterarte En cuanto esté disponible